Música Déjenme decirles que esta competencia se pone interesante, mientras ahora les explico por qué tengo el color rosado. El color rosado significa dulzura femenina y muchas cosas más. También tengo que decirles que me encanta el rosado. Gilbert, miren, yo creo que por ahí viene una chica, ¿no? Sí. Miriam, yo tengo aquí una chica que tiene un flow incomparable. ¿Cuál es tu nombre? ¿Estás nerviosa? No. ¿Crees que lo vas a hacer muy bien? Bien, para conocer un poquito más de ti, vamos a ver el video. Hola, soy de Verena Profeta. Tengo 11 años. Vengo de Jainamosa. Mi sueño es viajar por el mundo usando la palabra de Dios. Mi mayor inspiración es mi papá. Música Oído a la letra. Música divina que altera tu conciencia. Rima superior por encima de la ciencia. Mi inteligencia no viene de este planeta. Hablo cosas inusuales que no escuchas con frecuencia. Música divina que altera tu conciencia. Rima superior por encima de la ciencia. Mi inteligencia no viene de este planeta. Hablo cosas inusuales que no escuchas con frecuencia. Desde los mundos superiores conectaba aquí en la tierra No soy una rapera, yo soy una extranjera Que vine a dar tu mensaje de si una lejana tierra Yo soy una profeta, una vidente neta, bien despierta Atenta que te administra cuando te canta y aunque canta y canta Tú no te cansas de escuchar y cara, ves que canta También conecta con tu alma, así que muévete Levantate, sacúrete Y escúchame para que te vaya bien Muévete, levántate, sacúrete Y escúchame para que te vaya bien Traigo música divina que altera tu conciencia Rima superior por encima de la ciencia Mi inteligencia no viene de este planeta Hablo cosas inusuales que no escuchas con frecuencia Música divina que altera tu conciencia Rima superior por encima de la ciencia Mi inteligencia no viene de este planeta Hablo cosas inusuales que no escuchas con frecuencia Yo Me toca a mí Lo primero es resaltar que la letra es de ella Sí Sí, eso es una parte que yo creo que es importante Vamos a dar un aplauso porque estamos Para que ustedes vean, ese es un ritmo de hoy Que nosotros apoyamos Lo que no apoyamos es las letras que no son sanas Vamos a ver, Laila, ¿qué te pareció? Bueno, a mí me pareció chulísima su participación Porque ella está tocando un rap Que es lo que como que más se escucha últimamente Pero con letras que no son malas Y son letras que ayudan a seguir creyendo en Dios Y a seguir creyendo que hay un Dios que todo lo puede Así que me encantó tu participación Y bueno Ya casi viene el puntaje Silvio Es bueno decir Para nosotros es fundamental Todavía no ha llegado la etapa Porque no tenemos mucho apoyo Esto es un proyecto hecho por nosotros Donde no tenemos mucho apoyo Pero en el futuro la idea es que le escribamos canciones Por lo pronto exigimos que sean temas A Dios, temas sanos, temas de valores Ese es como la contribución Además de descubrir nuevos talentos Así mismo es, increíble Tú tienes un talento que cualquiera reacciona Mira el jurado Es que tú impresiona Cantándole a Dios Tú lo haces muy bien Sigue con eso Que lo vas a lograr Dios te bendiga mucho Tú estás muy bien Muy bien ¿Le quieres responder? ¿Le quieres responder en rap? ¿Tú te atreves? Vamos a ver ¿Le quieres responder en rap? Dele maestro, dele maestro No, está bien Vamos a dejarla ahí Vámonos, Juan María Tírame una Tírame una Una rimita Y mira La tía te está poniendo el micro Escuchando a esta cantante Quiero levantar la dietra La música urbana es buena Solo hay que ponerle letra Ahí está Viene el puntaje Vamos a ver ¿Cómo se porta el jurado? ¿Qué? 4, 9, 14 Y 4, 18 Más 4, 22 puntos Y la banda Reservada Josecita dice que es reservada Gracias Gracias Qué bueno Necesitamos eso Claro que sí Iván Nosotros seguimos aquí En esta cuarta temporada De Pequeños Grandes Talentos Donde al inicio Hablábamos del significado De los colores De nuestros t-shirts Y yo quisiera saber ¿Cuál es el significado Del t-shirt de Laila? Bueno, Karen Tú sabes que el verde Representa la esperanza Y la vida Pero sobre todo Representa la conservación Del medio ambiente Que es un punto Muy importante En esta cuarta temporada De Pequeños Grandes Talentos Claro que sí De mi parte Pues yo tengo Este t-shirt amarillo El cual representa La luz del sol Y también La energía Y la felicidad Que destellan Cada uno De estos participantes ¿Verdad que sí, Silvio? Así mismo es Así mismo es Estos niños Están seteados Bueno, pero déjenme decirle Como dice Silvia Están ellas tan seteados Entonces aquí venimos Con un niño Pasé por aquí Por el túnel Túnel del éxito Pero mírenlo Muy bonito ¿Y cuál es tu nombre? Leuris José Pérez Mateo ¿Y cómo estás? ¿Estás nervioso? ¿Estás ansioso? No, estoy muy bien Estoy tranquilo Ok, espero que deslumbres En ese escenario Pero ahora vamos a ver Un pequeño video de él Para conocerlo mejor Hola, mi nombre es Leuris José Pérez Mateo Y represento Al sector de Jaina Mi sueño es bailar Mi mayor inspiración Ha sido Michael Jackson Con un pequeño video de Jaina ¿Qué es lo que más te preocupen? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dios te bendiga mucho. ¿No? Y nosotros regresamos con esta cuarta temporada de Pequeños Grandes Calentros.